¡Muy buenas chavales! Y por fin hemos llegado al final finalísimo del juego Os queda por ver toda la parte de lo de la mazmorra Nos hemos encontrado con mamá Ha sido bastante creepy Hemos encontrado al soldado Hemos hecho muchas cosas, muchas cosas Así que nada, vamos con uno de los finales ¿Vale? Porque hay varios Si el juego al final resulta que os ha molado mucho Dejádmelo en los comentarios Y directamente hacemos un día un directo Solamente para pasárnoslo y hacer un final diferente Así que, que aproveche Y muy buenas a todos jugadores Y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde el conde Lucanor Bueno, vamos a intentar conseguir resolver la parte esta Que el otro día pues me mataron He tomado un pequeño descansito Para intentar razonar esto mejor Voy a tener un descansito de unos 15 minutos No le he dado mucho más tiempo, pero bueno Porque quiero pasármelo O sea, no es otra cosa Esta se supone que es la última prueba del conde Y quiero realmente ver si el puto conde este Me deja en paz Me gustaría bastante Este hay que hacerlo con calma Este ya no hace falta tanto Podemos ir apretando Venga, a ver que se encienda Dale cañita Hasta ahí Vale Dale cañita Ahí estaríamos Vale Ahora este Vamos con los timing Pasamos Pasamos Quitamos esto Hasta ahí Vale Ahí estaría Monedas Monedas Confirmamos Vale Perfecto Proseguimos El bicho está ahí abajo Vamos a hacerlo aquí arriba Voy a ponerle aquí esto La otra vez lo conseguimos encerrar Y buguearlo Así que me gustaría volver a Volver a conseguir tal hazaña Más que nada porque mola buguear al bicho este Entre otras cosas Ah no, pero automáticamente Vale Tiene un script Automáticamente se mete hacia este lado Así que esto lo vamos a bajar hasta aquí Más o menos Y vamos a empezar a empujarlo Vale Creo que esto es lo mejor Para pasar la zona esta Ya está Bugueado Perfecto Nos podemos ir Esto está por aquí Activamos trampilla Con esto Activamos la trampilla Arriba Aquí no había nada Es verdad Vámonos Vámonos Ya lo ha hito bugueado El bicho Adiós Cerdo Activamos aquí Ya trampilla Y con eso Habríamos terminado Vaya forma Tonta de morir Que tuve Por Dios Vale Vale Ahora las trampucias Estas de aquí del centro Están desactivadas Estas sí Las otras no Podemos pasar Y ahora aquí tendremos ya Pasad Joder La madre que me fue a parir ¿Por qué coño? Os juro que no las veo Tío Equipar no Cometelo tío Comete un pan Come panes Venga Ahí estaría Un emblema dorado Me lo quedo Vale Perfecto A ver si con esto Ya tenemos Todo lo que necesitamos Eran dos emblemas Los que podíamos conseguir Esto de aquí también Lo tendré que coger de nuevo Correcto Ya tengo 16 velas La verdad que llevo el equipamiento Bastante bien Es que lo sabía Me lo he jugado mucho ahí Eso ha sido Ha sido más descontrol mío Que otra cosa No tenía que haber pasado Para ir por el centro Pero bueno Tengo panes Para Para 27 O sea que no hay problema Vamos a ir a salvarlo Primero ya sabéis Por aquello de De lo que viene siendo Todo el caguete Que tengo encima Salva esto Cuatro minutos Hemos tardado en hacer El cacho de ese tío El caso es que luego Después ya cuando Cuando sabes como funciona Es O sea Te puedes hacer un speedrun Del juego tranquilamente Que te lo has pasado En un ratico de nada Porque ya una vez Que te conoces Las mecánicas También de los De los bichos Etcétera Ahora mismo Para mí es que Es todo como demasiado Novedoso ¿Sabéis? Este no ha funcionado Este ya ha funcionado Ya está Nos podemos ir Primo Voy a decírselo Al hombre Que se estaba desangrando Que esto ha funcionado Y que nos podemos pirar Amigo Ya he abierto la puerta ¿Quién eres? Aléjate de mí Monstruo Te cortaré en mil pedazos Tranquilo Tranquilo Soy yo Hans Hablamos hace un rato ¿Recuerdas? Hans Hans Ese nombre Mi hijo se llama igual Ya está Perdona amigo Estaba delirando Creo que ya he perdido Mucha sangre ¿Has conseguido el emblema correcto? Sí He puesto el emblema Y se ha abierto una puerta en el muro ¿Podremos salir ahora? Estamos muy cerca De poder hacerlo amigo Según la información Que tengo sobre estas mamorras La habitación que has abierto Conecta con el castillo Por el techo Tenemos que salir por ahí ¿Pero cómo vamos a subir tan alto? Toma esto Has conseguido una semilla roja Es una semilla mágica Deberás plantarla en esa habitación Y recargarla De esa forma crecerá Llegando hasta lo más alto Entiendo Planto esta semilla en la habitación Y la riego Parece fácil Déjalo en mis manos Cuando la planta haya crecido Vuelve a por mí Nos iremos juntos Confío en ti Vale Ya sabía yo que Las aventuras de Hans El niño de 10 años No habían terminado todavía Porque claro Como tengo 10 años Tengo que resolver las cosas de adultos Por supuesto Vale ¿Y esta mierda con qué se riega? Pregunto ¿Plantar esta semilla roja en la tierra? Me imagino que se Riegará con sangre Ahora tengo que regarla Para que crezca Me imagino que tendré que Casi seguro O sea Regarla con sangre Y tendré que traerme al pavo ese Y que de alguna forma Riegue esta mierda ¿Y cómo cojones se riega esto? Necesito regar la semilla Vale ¿Con qué la regamos? Es una semilla roja Tiene pinta de que hay que regarla con sangre Pero Voy a preguntarle al hombre A ver si me puede dar alguna pista De con qué hay que regarla Porque no sé No me imagino que sea una luvia roja He plantado la semilla Pero no corre nada Claro Porque aún tienes que regarla Intenta buscar agua Hostia Funciona con agua Maravitupendo ¿Y dónde hay agua en este sitio Tan cochambroso? Amigos ¿Este abajo? Oh Pero aquí hay más mazmorra ¿No? O esto No Esto es el principio ¿Qué cojones? Esto ya lo he visto Aquí es por donde entré Vale Pues hay que encontrar agua Suena bien Ahora que está el Mimic este Por aquí está esto Llevo queso Eso es bien Porque el queso cura un huevo Vale Ahí ya entramos No ¿Podemos intentar buguear a otro? Pregunto Vete por ahí Aunque sea A tomar por culo Amigo ¿Qué manía tengo De intentar Encender todos los Pentáculos Esos eh Pero Una manía bastante Absurda Pero ¿Qué vamos a hacer? He conseguido tres velas Vale ¿Dónde hay agua? Vaya Una casa con sangre ¿Qué hace mi casa aquí? Estás empezando a delirar My friend Mamá Ábreme Mamá Qué raro Debe estar cerrado con llave Vale Ahora necesito una llave Para entrar en mi casa En mi casa Que no es mi casa Oh El pozo The magic pozo Cogeré un poco de agua Has conseguido un cubo con sangre Ah Está lleno de sangre Bueno quizás Quién sabe Quizás me sirva para hacer crecer la semilla Estaba claro Si no lo tenías claro Vale Una moneda de oro Para poder salvar Y aquí pone Lucrecia Con sangre Buen rollo Comida Comida Ostras Qué susto me has dado Qué haces fuera del zurro Métete dentro otra vez No Como no te estás quieto Te voy a tirar al pozo ese de ahí Pero qué digo Seguro que hasta te gusta No A ver Qué quieres comer No tengo mucho para darte Una castaña No Un poco de fruta Una manzana quizás No Caray Pan No Mira vete por ahí No pienso hablar de queso Dulce Dulce No tengo nada de eso Y si lo tuvieras no te daría Ni un trocito Dulce Qué gusano más pesado Métete en el zurrón Anda Ya te haré dulce más tarde Esto es la representación De mi Mi yo Egocéntrico Pensando en dulces De por qué no me habían traído un dulce Para comer Por un casual Hombre Ya sabemos que los cuentos del conde de Lucanor Pretenden dejar una enseñanza A lo mejor la enseñanza es No le toques los cojones a tu madre Que puedes acabar en un pozo Lleno de sangre Y con bichos que te quieren morder el ojete Esa es la enseñanza que me quiere transmitir mi madre Mamá Me ha llegado el mensaje Gracias Vamos a ello Entremos por aquí ¿Puedo probar a echar la sangre que he cogido en el cubo? Claro que sí Utilizar esta sangre Espero que funcione ¿Has usado el cubo lleno de sangre? No ocurre nada Igual es que tarda en crecer Pues menuda faena Quizás la sangre no sirva Y necesite encontrar agua Vaya Espérate que va a crecer Oh oh What the fuck? Vale pues ya tenemos Una señora atenezadora Llega hasta muy alto Podría subir por sus pinchos Pero antes de mancharme Debería avisar a JF JF es la representación de mi padre Amputado de piernas Que yo tengo en mi mente De cuando De cuando era pequeño Y recordaba a mi padre Se lo mandaron a la guerra Y claro Uy mi padre ha muerto Mi padre no suelta sangre Señor señor despierte Ha muerto Algo brilla en su mano Has conseguido una llave oxidada Que raro esta Llave me recuerda mucho a la de mi casa Debería ir a mi casa ¿Qué ha sido eso? ¿Mamá? Está claro Está claro amigos Punto número uno Salvar Ya sabéis como va esto Punto número dos Vamos a ir a nuestra casa Porque tenemos que ir a salvar A nuestra madre O algo de eso Vamos a verlo Please Equipa No me digas más Al final del juego Voy a acabar Con lo mismo Que cuando empecé Hostias Está esto como muy iluminado Es culpa mía Por haber iluminado esto No están los monstruos Esos Monstruos 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 Ahí está Ha abrado la puerta La madre llora Utilizaré la llave Que tenía JF Oh En mi casa Mamá Mi madre está muriéndose Y hay una tarta de cumpleaños Mi madre se muere Mamá Despierta mamá Hijo Mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Tranquilo cariño Estoy bien Cuando te fuiste de casa Me puse muy triste Caí enferma Pero ahora que has vuelto Ya verás como me pondré bien Muy pronto Pero ¿Cómo has llegado al castillo? ¿Y por qué estás aquí En nuestra casa? ¿Castillo? ¿A qué te refieres hijo? Al castillo del conde Lucanor ¿Has conocido a un conde en tu viaje? Caray Qué importante se ha vuelto mi niño No mamá Anda Mira lo que he hecho para ti Es un pastel de cumpleaños Gracias mamá Te marchaste tan enfadado Que decidí vender algunas cosas Y compré miel, arena y huevos Para que al volver tuvieras una sorpresa No hacía falta mamá Fui un tonto al marcharme Estaba enfadado pero ya no lo estoy Pero no podemos quedarnos aquí Tienes que venir conmigo Cariño estoy muy débil Esperemos un poco ¿Por qué no porás la tarta? Ya está O sea Quieren envenenarme Mamá no hay tiempo para tartas Pero voy a investigar Todo lo que hay en tu casa No voy a ser que me pueda llevar algo Esta tarta tiene una pinta deliciosa Podría comer un poco Y recuperar fuerzas No me parece una buena idea Comeré un poco de tarta Vaya por Dios Cone toda la que quieras Cariño Es para ti Ahora me convierto en una mierda de esas Con un culo Lleno de cicatrices Estoy muerto La madre le tiene sangre de la boca Entra una pesadilla ¿Qué me ha pasado? Me siento muy débil Aquí está tu mamaita para cuidarte Dios que pinta tema madre Mamá ¿Qué te ha pasado? Está sangrando Esto Nada tranquilo Si quieres mi sangre Ja 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 Come gente ahora Está muy débil ¿Por qué no comes un poco más de tarta? Eh no Saquemos Saquemos al gusano Gusano Aliméntate ¿No querías comer dulce? Pues hala Aquí tienes Has usado gusano en la tarta Dulce Ñam Ñam Ey come con cuidado Que te vas a atragantar Ey ¿Qué te pasa gusano? Hostia Se ha convertido en una mariposa What the fuck La mariposa se pira Ostras Ese gusano tan feo Se ha convertido en una mariposa No la toques Es mala Te da mucho daño Déjala ir cariño Eh ¿Sabes qué? No voy a dejar que te marches nunca más ¿No? Debería de comerme algo tío Porque estoy un poco Bastante regulero de vida Pero te vamos a comernos Unas cuantas castañas de estas Vale Con esto hemos recuperado bastante vida Me quiero pirar Lo siento madre Pero me voy persiguiendo A esta mariposa Pírate Que esa mujer está muy loca Mamá Esta está en el pentáculo este Lo he iluminado yo Así que solo volviste Para robarme mi tesoro ¿No? No dejaré que te marches con él Espérate Espérate Ahora es el conde de Lucanor No, es Lucrecia Lucrecia Esto tiene muy mala pinta Tengo que coger esa mariposa Y subir por la planta Vale Tengo que coger la mariposa Dios Me ha matado directamente He muerto Así un insta kill Así un insta kill ¿Y qué tengo que hacer yo ahí entonces? ¿Tengo todavía helada y todas esas cosas? No, todo eso ya lo hemos hecho No tengo que ir a la casa Obligatoriamente Vale, vamos bien de tiempo Me ha hecho un puto insta kill Ahora voy a sacar el gusano directamente No voy a probar la tarta Paso de probarla Paso de probarla Porque antes me ha bajado la vida Simplemente Y me imagino que si sigues comiendo la tarta Te sigue bajando la vida Y ya está Esta es la utilidad que tiene la tarta Joderte la vida Como en la vida real Utilizaré la llave que tenía JF Bien ¡Mama! Porque es muy Muy del sur este hombre Venga Toda la conversación Bla 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 Vale ya está Venga Saquemos al gusano Pues Equípalo A lo mejor si no entro Si no entro en la pesadilla Luego después no me quiere matar mi madre, ¿sabes? O sea No lo sé, o a lo mejor sí Vamos a probar suerte Hans, te vas, supongo que ya eres un chico mayor Y no necesitas a tu mamá De momento tiene buena pinta esto ¿Mamá? Vale, esto pasa igualmente Hagamos lo que hagamos No sé qué se refiere con el tesoro No sé si a lo mejor le tengo que dar algo Porque ya os digo, o sea Aquí me va a hacer ahora un insta-kill Puta madre ¿Veis? Me hace un insta-kill, tío Algo me estoy perdiendo Algo me estoy perdiendo Y no sé exactamente qué es Y cuando me pasan esas cosas me jode bastante La tarta está claro que no podemos probarla Porque si la probamos Perdemos vida La madre está muy loca Es algo que también hemos constatado Y sabemos que va a acabar aquí En este escenáculo Lo único que se me ocurre Y si traemos No sé, a lo mejor luego después esto se resetea Pero Y si probamos a encerrarla ¿Sabéis lo que os digo? O sea, poner por aquí como jaulas Y de esa forma A lo mejor consigo quedarme Creo que esto no va a funcionar O sea, ya os lo digo Pero vamos a intentarlo Vamos a hacer aquí como un jaulómetro Oh, hay un puto gusano en el suelo Me cago en su puta madre Pues este lo encerro yo hace un rato O sea que Sí que creo que se ha quedado Vale, con eso yo creo que debería salvarme De hecho, si los pongo un poco más lejos Casi que mejor ¿Sabéis? O sea, un poco más como hacia acá Porque como luego después suelta los gusanos esos en el suelo Tampoco quiero que me enganche Ay Me dio el gusanito Entremos pues Madre, ya estoy aquí Vengo a comerme tu tarta Venga Ahora me cuenta toda su mierda ¿Y si no me como la tarta? ¿Y si no suelta el gusano? ¿Afectará en algo? O sea, soy un chico bueno porque no me he comido su tesoro Comida Tú otra vez Quiero dulce, dulce Vale, bla, bla, bla Yo creo que esto a lo mejor es una esta Para que te comas la tarta así o también Pero no vamos a darle rienda suelta No, está aquí Tío, pero que no me he llevado tu puto tesoro Vete a la mierda señora No, tío Y no hay Mierda Ha quitado las jaulas Voy a morir Y ahora no hay mariposa que me salve Uff No No Vámonos 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 Está todo el puto suelo lleno de gusanos Vámonos rápido Me he salvado, ¿eh? No Ya déjeme señora Que no soy su hijo Dios, como aprieto ahí el culo fuerte Para que no me arrastre Déjame en paz señora Déjeme en paz Que no soy su hijo Venga, vámonos Sube Vete a tomar por culo con la señora Que está loca Madre mía Me está esperando aquí Patronio No te llevamos 20 minutos Vamos bien A ver qué ocurre Uff He conseguido salir de la mazmorra Ostras Me tiemblan las piernas Ya ves De apretar el culo fuerte Para que no te enganches la señora Bienvenido señor Oh no, otra vez tú Señor, le pido mis más inmunes disculpas Estoy terriblemente avergonzado Por no haberle detallado la última parte de la prueba Déjame en paz Ya no creo nada de lo que digas Quiero marcharme ya de aquí Yo no quiero ser rico Ni conde Ni nada En ningún momento fue mi intención mentirle Ocultarle información O ser grosero con usted Simplemente seguí a órdenes del señor conde Por favor, espero Acepten mis disculpas Sin más preámbulos Me gustaría que me siguiera Para presentarle al señor conde Le espera en la sala principal Seguro que os hago un otro truco de los tuyos Se lo prometo Las pruebas se han terminado Sígame, se lo pido por favor Para mi padre es el conde Vamos a alimentarnos Antes de nada, por favor Pues podría haber alimentado a la mariposa Tío, total Mejor si te comes el queso En lugar de hacer eso Bueno, voy a comerme un pan Mejor Por favor, sígame Equípate las velas Por lo que pueda pasar Hostia, los funcionarios Están aquí todos Hostia El camarlengo Camarlengo de mierda He sobrevivido a ti Y ya me puedo ir Tranquilo Madre mía, que gente Hans, nieto mío Ven a mis brazos No jodas ¿Qué? Pero qué grande estás No te veía desde que eras un bebé ¿Cuántos años tienes? ¿14? ¿15? Tengo 10 años Y soy el puto amo Solo 10 Ya pareces un hombre He hecho y derecho Espera ¿Realmente eres mi abuelo? No te conozco de nada Sí, perdona Hans Con tanta dicha Se me había olvidado explicártelo todo Hace 10 años Mi hija Lucrecia Tu mamá Conoció a tu papá Josef Frey, JF Se casaron sin mi consentimiento Y tuvieron un hijo Tú, Hans Y ahora ha venido aquí A que te mate Mi mamá es Lucrecia Exactamente Mi hija Lucrecia Hostia Vaya un plot twist Que he esperado hace un ratito Pero bueno Tu padre tuvo que ir a la guerra Y al regresar Quiso demostrar que era himno de mi puesto Intentando pasar las pruebas del castillo ¿Era el soldado allí abajo? Sí, me he cargado a tu padre Sí, era él No lo ha conseguido por muy poco Pero ahora tiene todo mi respeto Por su gran valentía y honor Le has cortado las piernas a mi padre Hijo de puta Pero qué despistado soy Espérate, ahora me van a nombrar conde Has sido tú, Hans Quien ha resuelto todos los acertijos Quien ha esquivado todas las trampas Y que muy valientemente Ha llegado hasta mí Tú eres el nuevo conde Lucanor Pero, ja, 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 ja Hijo, eres sangre de mi sangre Y además eres quien más se lo merece Al haber pasado las pruebas ¿Y mamá? ¿Y mi perro, Babas? ¿Ya no volveré a mi casa nunca más? Tu madre vendrá en breves momentos Y podemos traer a tu perro si quieres Pero, Hans ¿De verdad crees que echarás de menos Esa cochambrosa casa en la que vivíais? Alguien como tú Se merece vivir en un gran castillo Siéntate en el trono, Hans Y conviértete en el nuevo conde Lucanor No me fío nada de estos dos Toda esta explicación Tiene más agujeros que un queso suizo Que Lucrecia es mi mamá Ese bicho que dejé ahí abajo Ni en broma No me pienso sentar en ese trono Hasta descubrir la verdad sobre todo esto Vale Vamos a utilizar nuestro anillo ¡Oh! ¿Cómo se ilumina? ¡El conde Lucanor es falso! ¿Pero qué dices, Hans? Me lo dice el anillo de serpiente Eres falso No eres el conde Lucanor de verdad Oh, por favor Maldita vieja y su anillo mágico El conde Lucanor es el duende Justo cuando estabas a punto de sentarte Espera, explícame todo esto ¿Por dónde empezar? Hace cientos de años El verdadero conde Lucanor Al no tener descendencia Me pidió que buscase a un sucesor Así que preparé el castillo Con varias pruebas y desafíos Jóvenes de todos los reinos Vinieron a la llamada del conde Y de su enorme fortuna Claro Pero ninguno fue capaz De superar las pruebas ¿Por qué no pusisteis pruebas más fáciles? Eso le sugería al conde Pero era una persona muy testaruda Y quería al mejor entre los mejores Los años pasaron Sin que nadie consiguiera superar Todas las pruebas El conde se hizo mayor Y enfermó Al ver la muerte cerca Y no tener heredero Temió que fuera a elegir A cualquier incompetente Para el cargo Por eso antes de morir Llamó a una bruja al bosque Y mandó que lanzara una maldición Sobre mí y sobre el castillo ¿Te obligó a estar aquí de por vida? No Me ató aquí para toda la eternidad Solo quedaría libre Cuando alguien consiguiese pasar Todas las pruebas Y yo las he pasado Sí Trapario siglos recibiendo cada noche Inumerables caballeros Ladrones Soldado Buscafortunas O simples curiosos El único que ha pasado todas las pruebas Ha sido un niño pobre De tan solo 10 años Increíble Entonces toda la gente que he conocido esta noche Todo sobre mi familia Mi padre Mi madre La maldición juega con tus recuerdos Es todo mentira Tengo una última pregunta ¿Qué pasaría si me siento en el trono? Mi maldición se rompería Porque habría acabado mi cometido Pero tú quedarías atrapado en el castillo para siempre Te comes una mierda Bien gorda ¿Para siempre? Pues menudo plan Pero sería rico, claro Y podrías hacer con el dinero lo que quisieras Pensé que estabas cansado de ser pobre Sí, eso es verdad Pero... ¿Y mi mamá? Si decidieras ser el nuevo conde Y liberarme Estaría en deuda contigo Y bueno Podríamos hacer un pequeño trato al respecto Ya sabes todo lo que yo sé Depende de ti decir Si quieres romper mi maldición Deberías sentarte en el trono Si por el contrario Quieres marcharte Detrás de él Hay una salida Empújalo Y estarás fuera Hasta luego, primo Que yo me vuelvo Con mi perro Ha sido un placer conocerte, Hans Igualmente, patronio Hasta nunca ¿Qué? Ahora se va a empezar a partir el pecho No me dejan salir de aquí Oh, sí Vale Oh, wow Ha sido todo un sueño con el cuervo este Guardar alma Ay, mi cabeza Vale, ya no hay sangre por todas partes Creo que ¿Habrá sido todo un sueño? Me han dado un logro He vuelto He conseguido salir del castillo ¿Habrá sido todo un sueño? Hostia, ahí el grajo Ese cuervo otra vez ¿Qué es lo que quiere? Oye, cuervo Me duele la cabeza ¿Qué quiere? ¿Es que mire la tumba? Vale, vale Vamos a ver qué pone aquí Ahora pone Hans Y yo he muerto Joseph Frey Joseph Frey Joseph Frey es el nombre de mi padre Mi padre está muerto Mamá siempre me había dicho Que estaba en la guerra Que algún día volvería What a plot twist A mi hijo Así que Papá Is dead Ahora estará el hombre aquí El de las cabras Solamente hay una cabra por aquí suelta Hola cabra Ahora no estéis tan locas Hijas de Venga, a ver Hola He estado durmiendo profundamente Mejor no lo he despertado Ok Creo que me están buscando A ver qué dice el cartel Ahora toda Que el mayor de 15 años Deberá presentarse En la gente de Armería Vale No tengo 15 años Hasta luego Es la cabra loca Esta Subida Ah Dime que voy a poder volver A mi puta casa Por favor Que esta gente está muy loca Parece que me han dado Alguien para recogerlo de ayer Perfecto Qué caballo más bonito Pero dónde estará aquí el burro El burro no era un burro Era un burricornio Oh Babas Babas ¿Te has terminado el hueso? ¿Saliste a buscarme? Gracias babas Tenemos Oye Cuidaste de mamá Como te dije Así me gusta Pues venga Vamos a verla Que seguro que está preocupada Venga Vámonos Desfiladero Maldito Hostia No jodas Mi madre se ha tirado un puente Y se termina el juego Siendo huérfano Y pobre Ostris Es el comerciante Hostia El comerciante se ha colgado Hoy va Sucio Creo que es por lo El tema de que no tenía dinero Para pagar Qué mal rollo Qué mal Rollito Lo bajamos aquí o qué Señor comerciante Tiene un cartel Pone ladrón Ah vale Lo han ajusticiado Me parece perfecto Por lo del tema ese Que decían que Le hacía cosas a los niños Y tal Pues ya está Perfecto Lo han ajusticiado Me parece muy correcto Mi perro Como es bastante inteligente Pues camina arrastrándose Pero vale A ver Hostia Prometo que en el primer capítulo No me ha parecido tan largo Este camino Venga Hola Bambi Sigues vivo Perdona lo que dije de tu madre Oh el bastón Ya no está el cerdo Hola hijo No habrá pista mi cerdo No Cuando iba para el mercado Se me escapó corriendo Por ahí arriba Le encanta este bosque No me lo explico Lo siento No lo he visto Ay qué trabajo me da este puerco Ni que fuera mi propio hijo Vaya Estaba todo en mi cabeza Ahora de pronto llego Y mi madre Ha preparado una tarta Y me la como Y muero Porque resulta que era diabético Y no lo sabía Oh terminado Diseño Francisco Calvelo Código Máxime Caiznard Script Rodrigo Chico Traducción al inglés Santiago G.Sant Agradecimientos Enrique Laje Y Xavi Mira Tío no me habéis dejado leer El último nombre Xavi mira Creo que ponía Suena a final Chaquemos agua del pozo Vamos acá Por lo menos esta agua Está bien limpia y fresca Ya ves No es sangre Buen rollo Oh el burro Dale una manzana al burro Por Dios Este burro necesita manzanas Ahora caga Oh tío Ya no caga a monedas Ya no eres tan útil Toma una manzana burrito Oh Parece que ya no caga a oro La caga da buena suerte Vale me han dado un logro Había que intentarlo Tío Esto Son esas cosas Que no se pueden quedar ahí Mama Estoy aquí Hans Anda ven aquí Vengo con más pasta De la que me fui Creo Mira el inventario Pero me imagino que sí Mama Perdóname Tenías razón Aún soy muy pequeño Para irme de casa No te preocupes cariño Nunca más te voy a desobedecer Y pienso odiarte En todas las tareas Y ya no te volveré a preguntar Más por papa Hijo Sobre tu padre Tengo que decirte una cosa Ya lo sé mamá Vi su tumba en el bosque Yo se murió en la guerra Cuando eras muy pequeño Y no quise decirte nada Perdóname hijo Estoy bien mamá No te preocupes por mí Ya tengo 10 años ¿Recuerdas? Ya no puedo tener traumas infantiles ¿Te gustaría ver qué cosas he traído de mi aventura? Claro Enséñamelas Pues mira He traído 11 castañas Oye te he dicho que no quiero bichos raros en casa Se lo tiras fuera Y después te la vas bien las manos ¿Vale? Mira he traído 17 velas Las había por todas partes Ja 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 Caray no sé qué hacer con tantas velas Podríamos venderlas en el pueblo O montar una tienda Jijiji Mira mamá Es un anillo mágico Me lo dio una señora Cambio el bastón Bueno igual ahora ya no funciona Y esto parece muy valioso Han seguro que podemos conseguir Un buen dinero por él En el mercado del pueblo También he conseguido 8 monedas ¿Cuánto dinero hijo? Estoy muy orgullosa de ti Aunque espero que no lo hayas robado Pues eso es todo Ya no traigo nada más Caray cuántas cosas Pues creo que con todo esto Podríamos comprar en el pueblo Algunos dulces ¿Qué me dices? Yupi Voy a morir de diabetes Ole Y pegáis saltos al niño Tan feliz Pues ya está Final Pobre pero feliz O sea Hay varios finales Amigos Esto puede ser interesante Desde que el día Hans ayudó a su madre En todas las tareas Y aunque nunca llegaron A ser ricos Fueron muy felices Tiene que haber varios finales Evidentemente Porque si elijo quedarme Y no irme Ahí hay otro final Está claro Fin Pues me ha parecido Perfecto Me ha gustado mucho El juego Mucho la verdad Muchas gracias Muchas gracias por la recomendación Creo que fue el señor Edward Newgate El que me hizo la recomendación Así que Muchas Muchas gracias Porque me ha molado De verdad Así que Nada Nos vemos Que lo disfrutéis Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.